Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, usó el iPhone modo avión No aviso, ella se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo sigo en mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme más Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Nací pa' cantar, pa' cantarle a ser niña Y le doy gracia Y le doy gracia a la vida Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error Ya cuando me besa Ya cuando me besa como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Nací pa' cantar, pa' cantarle a ser niña Y le doy gracia a la vida Entre tu y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No aviso ella se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Yeah, yeah Yeah Nena, chema tripas O que una gente Dímelo eres